Mucho malestar de la gente con respecto a los controles, ¿faltan inspectores? No, no faltan, pero no te puedo dar una nota, no estoy autorizada, lamentablemente. ¿Dónde tenemos que llamar? No está el delegado en este momento, o sea, tenés que hablar con el delegado. ¿El delegado está aquí o en Buenos Aires? No, está en Buenos Aires, creo que está en Buenos Aires, pero yo no puedo dar nota, solamente puedo atender a la gente. Ahora, entendemos tu trabajo, pero ¿tenemos que ir hasta Buenos Aires para encontrar una respuesta? No, creo que no, tenés que venir y fijarte si llegó el delegado o te va a atender. ¿Está el delegado ahora? No, no, no se encuentra, lamentablemente. Bueno, muchas gracias. Vamos a tocar aquí. Esta es la parte de ingreso, la entrada. Hasta ahora no observamos a nadie. Tocamos ahí, porque no funciona el timbre, por eso golpeamos. El timbre no funciona. Bueno, no hay nadie acá, esto es evidente. Miren ustedes para también mostrar el estado. Es casi simbólico, porque si observamos abajo, no hay nada. No hay ni siquiera un escritorio aquí. Hay unas sillas, falta el escritorio. Bueno, un aire acondicionado también que está allí roto, en desuso. Pero aquí no hay nadie. Tocamos por última vez. Y estamos en horario de atención. Esto es hasta las 14.30. De 8.30 a 14.30. Para que nos atiendan. Por ahora no ha salido nada. Y esto que nosotros estamos observando, es lo que se encuentra la gente. Porque la gente viene a hacer un reclamo. En la oficina le pueden dar una atención, allí observamos la palabra de la empleada, pero no hay ningún tipo de respuesta. Eso es de la Subsecretaría de Transporte de la Provincia, también que tiene otra oficina aquí. Pero bueno, la CNRT no atiende ni el 0800, ni tampoco las oficinas que funcionan aquí. Ahora sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estamos en vivo. Mirá, te queríamos consultar con respecto a la cantidad de inspectores. Primero, está manifestando de varios sectores que son pocos, que necesitan más para realizar los controles de los más de 600 vehículos, coches que... Está bien, le digo algo. Yo no puedo contestar, digamos, no estoy autorizada. Yo soy una empleada nada más. Tendrías que hablarlo con el delegado, pero él estaba reunido en este momento. Si querés, puedo preguntar en qué horario puede llegar. Pero digamos, no puedo brindar información. Yo no estoy autorizada. Nos dijeron lo mismo abajo. ¿Faltan inspectores? No. No te puedo decir más, pero no es conmigo con quien tenés que hablar. Si vos me dejás que yo pueda llamar por teléfono y te puedo llegar a decir... Bueno, lo esperamos. Ahora, ¿el delegado está aquí o está en Buenos Aires? En Buenos Aires no, no. Está en Rosario. Está en Rosario, sí, sí. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, sí, a ver, vamos a... Ahí se cortó. Aquí, gentilmente. Pero ¿cómo se cortó? Se cortó. Ahí se corta la comunicación. Automáticamente se corta. Nosotros no cortamos. Pueden hablar con ustedes, pero en dos horas él está llegando, porque está reunido en este momento. Ah, dos horas. Qué lástima, se llama de 12 a 14. Dos horas. En dos horas está acá, sí. Bueno, si se lo necesita, tampoco está. Y eso también cuenta, más allá del requerimiento periodístico, que es el nuestro. Pero si lo necesitan ahora, en este momento en la terminal, el señor no está y va a tardar dos horas en llegar. Claro. O sea, si esperás una inspección, tenés que esperar dos horas hasta que llegue y después recién hacer la inspección. No.